Saludos mi gente a Yeezy TV, ahora mismo le acaban de hackear su canal. Yeezy TV subió un video explicando lo que está pasando con su canal. Un supuesto árabe le robó su canal y en estos momentos se encuentra transmitiendo desde el canal de Yeezy. Un video jugando, también este le cambió el nombre al canal de Yeezy. Veamos este video. Le ofrezco 500 euros, 1000 euros ahora mismo a quien pueda ayudarme con eso. Inmediatamente se lo trajo a su cuenta de Paypal. Spons. Bueno mi gente, hay videos nuevos en el canal y por cierto... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!